¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy tendremos a un personaje muy especial que nos contará un poco de su experiencia como titel. Démosle la bienvenida a Lumi. ¡Gracias, gracias a todos! Me siento muy feliz de estar hoy con ustedes. Y nosotros estamos muy felices de estar contigo. Cuéntanos un poco de ti, Lumi. Pues, ¿qué les cuento? Yo fui creado con esfuerzo y dedicación. El trabajo que se requiere para darme vida y personalidad es largo, pero muy gratificante y emocionante. Para todos los que no me conocen, soy el superhéroe de la Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia. ¡Claro que sí! Gracias, Lumi, por estar aquí. Y ustedes no pierdan esta brillante oportunidad. Inscríbanse en el link que está aquí. ¡Así es! No se pierdan esta oportunidad de creación y vida que nuestra Corporación ofrece para cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier duda que tengan. Estas van a aparecer ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!